bueno solamente puedo coger el lader o que vale la carrera se llama android mini tos mini tos tengo una poquita de tos vale voy a coger el lader por aquí continuar continuamos y bueno como estáis viendo no es que sean de exager de sound voy a intentar de ganar la carrera son a tres vueltas y una carrera bastante complicada por lo que he visto en la miniatura vale porque tenemos que coger un looping después de cruzarlo y después coger un punto de control así que bueno no aseguro nada de que gane así que como estáis viendo vamos a intentarlo espero que guste en la descripción tendréis el twitter para seguirme también tendréis la carrera para descargarla y la cruz de play 3 y play 4 vale atento porque quiero un mega laisha vale tenemos que apoyar la serie tenemos que apoyar esta carrera vale para seguir jugando con suscriptores vamos allá como estáis viendo somos muchos vamos a intentar de hacer algo en esta carrerista empezamos en muy poco en cuanto tiempo por y vamos a ver en vamos 3 2 1 voy no sé por qué a mí pone primero y después esta persona vale por aquí mientras que no me haga daño no pasa nada mientras que no me haga daño no pasa nota pero ya me tranquilo como detrás tuya vale adelantado furia adelantado adelantado furia vamos adelantado coge naranja naranja mecánica de atrás porque no coge rebufo parece que se ha quitado que vale vale por aquí vale voy por aquí espero que no me den vale mandado me han dado voy segundo voy en segunda posición vale por aquí una rampa vale por aquí arriba que buena que buena vale vienen cosas de frente dios que vienen cosas de frente vale cuidado eh cuidadín cuidadín que hay cosas de frente vale por aquí no 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 dios vale aparece la rampa venga aparece aparece aquí aparece aquí ay 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 donde tengo que ir vale dios no te caiga no te caiga no no he reventado me he reventado lo 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 he reventado vamos vamos furia que tú puedes venga tranquilo eh tranquilo y con buena letra vale voy tercero parece ser vale ponte bien la cámara ponte bien quítate quítate vale nada eh no se puede hacer nada que no se puede hacer nada que reviento que reviento de nuevo venga furia que tú puedes tranquilo eh uff vale ahora están todos aquí ahí luchando como campeones a ver quién puede entrar antes en el looping ay 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 vale nooo no furia no 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 vale me caigo me caigo mardita sea mardita sea vale voy voy de nuevo eh me he suicidado me he suicidado me he suicidado vale voy furia venga que tú puedes vamos campeón vamos campeón campeón no quítate de en medio quítate de en medio oh 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 Yo creo que sí que tienes más suerte para pasarse hechos ¿Qué qué? Vale, voy, por aquí Vale Ponte derecho, maldito Ponte derecho, me va a adelantar todo el mundo ¿Pero por qué no te pones derecho? ¡Ahora! Bien, hombre, menos mal que coge el punto Vale, y ahora ladder, no anda No te quedes cogido, vamos, vamos Bien, compañero, bien Voy el séptimo, mitad de la tabla Bueno, todavía se puede hacer algo, ¿eh? Todavía se puede hacer algo Vamos por aquí Bien, compañero, bien, vamos Vamos a intentar, si puedo Al que venga hacia acá, que irá primero, imagino De darle un golpe Aquí al segundo Y no, tampoco lo voy a dejar, hombre Lo voy a dejar, porque si haría eso Pues sería mala persona Vamos por aquí, vamos por allá Vale, por aquí, por aquí Oh, oh Oh, oh, oh Vale, cojo el punto Me voy de nuevo Corre, Furi, corre Vale, y aquí uno Te cosé ¿Ha reventado? ¿Me estaba esperando o qué? Yo creo que lo que quiere es Vale, no Creo que le llevo una vuelta Oh, para arriba ¡Arriba! Me soco Me soco, Dios Dios Vaya tela Vaya tela, vaya tela Voy de nuevo Voy de nuevo, voy de nuevo ¿Por qué me empuja? Pero qué mala persona Pero qué mala persona que hace Vale, fuera, fuera Fuera Fuera, hombre Vamos Fuera, Furi, que tú puedes Vamos, Furi, que tú puedes Vamos, que tú puedes Vamos Vamos Vamos, tranquilo Vamos Oh 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 No Vale, me salvo Me salvo por aquí Me salvo por aquí Tengo que dar la vuelta Tengo que dar la vuelta Hasta que venga uno Y me dé Hasta que venga uno y me dé Que va a ser muy pronto Va a ser muy pronto No 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 Por el punto Bien Por el punto Vale, voy quinto Voy en quinta posición Dios Vaya setada de carrera Vaya setada de carrera Por lo menos voy adelantando Voy adelantando posiciones No es nada fácil Como ya he dicho anteriormente No es nada fácil Pero bueno, vamos a intentarlo ¿No? Vamos a intentarlo Por lo menos hay que dar en el podio Oh Vale Un pequeño golpe Lo tiene cualquiera Por aquí Buena persona Mejor cose Vale, este tiene el cose amarillo tuneado ¿O qué? Vaya tela con el ADER Vale, por aquí Vale, por aquí Quinta posición Vale, voy Voy quinto Voy quinto de nuevo Vale, Fury Vamos que tú puedes Vamos que tú puedes, campeón Vamos, campeón Lo, 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 lo Vale, por aquí Vamos a ver Vamos por aquí Oh Vale, cojo el punto Bien Bien, por aquí tengo al cuarto delante Tengo al cuarto delante Podemos hacer algo todavía en la carrera Todavía podemos hacer algo ¡Uy Dios! Dios Dios, 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 Dios ¿Pero por qué me haces eso, compañero? Porque viene por mí Todo el mundo viene por mí ¿O qué? Todo el mundo viene por mí Todo el mundo viene por mí Todo el mundo viene por mí El cose se me va El cose se me va Y me voy a caer Lo sabía ¡Ah, lo sabía! Lo sabía que me iba a caer Sabía que me iba a caer Dale, reaparece el Fury Ahora tengo el coso más nuevo, ¿eh? Venga, Fury, reaparece Reaparece rápido Reaparece rápido Vamos 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 Ahora Ahora Ponte derecho Vale, parece que voy a hacer algo Parece que voy a hacer algo Voy cuarto Un punto ¡No! ¡No! Dale el tercero, tercero Vamos Reaparece Fury Reaparece, reaparece Creo que voy a quedar cuarto Creo que voy a quedar cuarto Creo que voy a quedar cuarto Cuarta posición Creo que está bastante bien Creo que está bastante bien Porque la carrera ha sido bastante complicada Como habéis dicho Hemos tenido que dar tres vueltas Y coger ese pedazo de looping Hacer un invertido ahí A plan extraño Voy a ver He quedado en cuarta posición Yo creo que está bastante bien Una cuarta posición Contra todos los porrados que me he llevado Porque venía todo el mundo contra mí Espero que os guste Ya sabéis Like, favorito Compartidlo con vuestros amigos Dejar en los comentarios Que os ha parecido Y ya sabéis Para descargarla En la descripción Y para unirnos en la crew De Play 3 y Play 4 También en la descripción ¿Vale? Y seguirme en Twitter ¡Adiós!